Llegué hasta mi vida a danzar Con esta canción la sacaron de la voz, entonces, fíjate. ¡Azón, Lulá! ¡Ganadores! Llegué hasta mi vida a danzar Su piste se termina Trististe y dispensable para mí Si yo busqué dolor, lo conseguí No eres la persona que pensé Quiero creer Quiero creer Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso que lo entiendes No me queda más de sentir Llegué hasta cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que de ir Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Y yo ya estoy mejor, mejor Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que me di Y yo ya estoy mejor, sin ti Y yo ya estoy mejor, sin ti Me haces barco y luego te arrepientes Ya no tienes caso de volverte a entender No me quedan ganas de seguir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que me di Y yo ya estoy mejor, sin ti Y yo ya estoy mejor, sin ti Y yo ya estoy mejor, sin ti Y yo ya estoy mejor, sin ti